Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada nuevamente en Haddonfield tenemos La Noche de Halloween, film dirigido por David Gordon Green y protagonizada por Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Judith Greer, Miles Robbins, Virginia Gartner y Will Patton, con una duración de 109 minutos del género terror fue estrenada en el 2018. El 29 de octubre del 2018 Michael Myers que ha estado internado en el hospital psiquiátrico Smith Grove durante 40 años, luego de su matanza en Haddonfield está siendo preparado para su traslado a una prisión de máxima seguridad. Los periodistas de verdaderos crímenes Aaron Corey y Dana Hines visitan el hospital y durante su encuentro Aaron le presenta la máscara que Michael usó en 1978 sin ningún efecto, salvo los talados del lugar que se ponen a gritar pues eso, como locos. Pero Michael ni se gira, ni se inmuta. Entonces los periodistas se dirigen a casa de Laurie Strode, la única superviviente de 1978 de la masacre de Michael Myers. La vieja Laurie vive totalmente protegida en su caballo en el bosque, con verjas automáticas, cámaras de vigilancia y armada hasta los dientes, teniendo miedo aún de Myers. Laurie ahora bebe mucho y rara vez sale de su casa fortificada. Aaron y Dana investigan los asesinatos y le hacen una entrevista a Laurie en el salón. Entonces ella les dice que deberían tener miedo del hombre del saco, ya que es tan real como ellos. Luego le comentan que porque el gobierno le quitó a su hija Karen a los 12 años. La única persona con la que se mantiene en contacto es la hija de Karen, Allison, su nieta. Entonces ella se cabrea. Ellos quieren que ella tenga una pequeña charla con Michael. Pero la uriba a Michael le da completamente igual y les invita a que se larguen de su cabaña. Luego, en otro lugar tenemos a su hija Karen Strott, casada con Ryan Nelson y tiene una hija llamada Allison Nelson. Allí, en la casa de los Nelson, hablan sobre invitar a la abuela, a la abuela Laurie, a cenar. Pero no sé yo. Se ve que ella tiene agorafobia. Entonces ya van a la puerta y la joven se larga con sus amigos. Ese mismo día, por la noche, salen a cenar. La madre, el padre, la hija y el novio. Y en esas que aparece la vieja Laurie y empieza a darle al buche. Y entonada, la mujer se sienta y empieza a llorar. Nuestra amiga Laurie no parece estar muy fina. Bueno, ahora, en otro lugar, un hombre y su hijo conducen por una carretera con su camioneta. Cuando se encuentran un autobús estrellado y sus pasajeros deambulando por el asfalto. Al parecer, los pasajeros provienen del psiquiátrico Smigcroft. Es el mismo autobús que trasladaba a Michael Myers a su muerte. Pero va a ser que no. Que hay una última parada. El hombre baja de su camioneta. Mientras el niño llama a la policía. Coge su arma y baja del vehículo en busca de su padre. Se encuentra a uno de los de seguridad malherido que le dice que huya. Pero el niño pasa. Deja tirado al policía. Y sube al autobús del cual vienen ruidos. El chaval entra y aparece el doctor del principio. De repente, que le dice que no dispare. Pero el chaval asustado dispara dejándolo malherido. Y sale corriendo. Se mete en la camioneta. Enciende el vehículo. Y aparece Michael por detrás. Algo típico de Michael. Todo lo que viene después es la muerte del chaval. Ahogado y golpeado contra el cristal de la puerta. No quiere ir a cazar. Pues al final los cazados han sido ellos. El oficial Hawking recibe la llamada de emergencia. Mientras estaba dándole a las máquinas recreativas. Se ve que así se gastan los recursos. Las autoridades de Haddonfield. Se dirige al lugar y se encuentra el autobús vacío. Y al doctor aún vivo. Tumbado en el suelo de él. En la mañana del 31 de octubre. Michael ve a Aaron y a Dana. Visitando la tumba de su hermana Judith. Y lo sigue a una estación de servicio. Una vez allí. Dana pa'l baño. Y una vez sentadita. Entra Michael por si necesita alguna cosa. Aaron entra en el taller en busca de algo. Y se encuentra al mecánico. Muerto y desnudo. Dentro del taller. Ahora volvemos a Dana. Que está con sus necesidades. Pero claro. Michael también tiene sus necesidades. Posa su mano cerrada encima de la puerta. Y deja caer unos cuantos dientes. Que serán del mecánico. Entiendo. Entonces. Ella acojonadita. Se tira al suelo. Y pasa de baño en baño. Intentando huir. En esas que entra Aaron. Con una palanca de hierro. Y le da bien fuerte a Michael en la cara. Pero como si nada. Y bueno. Después de todo. Michael parece que ha calmado sus necesidades. Matando a estos dos periodistas. Ya. Con su mono de trabajo. Su máscara icónica. Parece que Michael Myers ha vuelto. Más viejo sí. Pero igual de fuerte. El ayudante Frank Hawkins. Que arrestó a Michael en 1978. Intenta convencer a Sheriff Barker. Sobre el peligro que representa Michael. Después de enterarse. De que se ha escapado. Laurie también se entera. De la fuga de Michael. Intenta advertir a Karen. Pero Karen descarta sus preocupaciones. E insta a Laurie. A seguir adelante con su vida. Esa misma tarde. Laurie se entera. Que la noche anterior. Se estrelló el autobús. Del psiquiátrico. En el que viajaba Michael. Y que todos los enfermos se fugaron. Laurie cierra todas las puertas. Pone la alarma. Se arma. Y se mete en un pequeño búnker. Que tiene en la cocina. Más tarde. Va a casa de su hija. Para llevárselos a todos. Y ya por la noche. Michael se mete en un cobertizo. Coge un martillo. Y hace limpieza. De una de las casas de Haddonfield. Cambia su arma. Por el cuchillo. El cuchillo de cocina. Y en el acto final. De esta historia. En una fiesta de disfraces del instituto. Allison encuentra a su novio Cameron. Engañándola. Y se va con su amigo Oscar. Después de una pequeña discusión. Vicky. Mientras tanto. Cuida a Julian. La mejor amiga de Allison. Después de poner a dormir al niño. Llega Dave a la casa. Y después. De unos besitos en el sofá. Se escucha un ruido. Entonces aparece el niño. Que dice. Haber visto una cara horrible en el pasillo. Vicky va a ver. Y le hacen una pequeña broma. Al pequeño Julian. Después cuando. Ya lo tiene acostado. Intenta cerrar el armario de la habitación. Y es atacada y herida por Myers. Sale corriendo. Y patina en el peor sitio posible. Y Michael la coge del tobillo. Y pues para la habitación a dormir. Que ya son horas. Después de que Vicky se sacrifique. Para proteger a Julian. El ayudante Hawkins. Y Laurie escuchan el incidente en la radio. Y van a la casa. Una vez. Dentro de la casa. Hawkins se va encontrando los cuerpos de los jóvenes. Michael deja sentada a Vicky. Con una sábana por encima. Con dos agujeros hechos. Para que pueda ver. Aunque va a haber poco. Y es que joder. Estamos en Halloween. Y no tenemos que perder las tradiciones. Luego se encuentra. El cuerpo de Dave clavado como un cuadro. En el comedor. Todo eso. Mientras Michael se larga de la casa. Laurie ve a Michael. Encontrándose cara a cara con él. Por primera vez en 40 años. Entonces Laurie dispara a Michael en el hombro. Antes de que huya. El doctor Sartain. El psiquiatra de Michael. Persuade al sheriff Baker. Para que le permita ayudar en la búsqueda de Michael. Mientras tanto. En el camino a casa. Después de la fiesta. Michael encuentra y mata a un Oscar. Totalmente borracho. Intentando escapar por el sitio más complicado posible. Allison se encuentra cara a cara con el asesino icónico. Después de ver muerto a Oscar. Entonces llegan Hawkins y Sartain. Llegan justo a tiempo para rescatar a Allison. Hawkins luego intenta matar a Michael. Pero Sartain. Que se ha obsesionado. Con las enigmáticas motivaciones de Michael. Ataca y deja a Hawkins por muerto. Y es que a veces. Los doctores pueden estar más locos. Que los mismísimos pacientes. Entonces le revela. Creo que es todo. La fuga de Michael. Para poder estudiarlo. En la naturaleza. Claro que sí. Sin embargo. Michael mata a Sartain. Y Allison huye de la escena. Michael luego. Embosca y mata a dos policías. Que llegan al lugar. Llevándose su vehículo policial. Conduce el coche de los oficiales muertos. A la casa de Laurie. Donde ella y Karen. Han ido a reunirse con Allison. Cuando el yerno de Laurie. Rai. Sale a saludar. A quienes él cree que son los dos oficiales. Michael lo estrangula hasta la muerte. Laurie se las arregla. Para poner a Karen a salvo. Antes de que se involucre. En un enfrentamiento con Michael. Después. De una buena paliza. Entre Michael y Laurie. Que se dan bien fuerte. Laurie llene gravemente a Michael. Pero luego él. La apuñala en el abdomen. Y la empuja por el balcón. Cayendo. Hacia el suelo. Cuando Michael va a revisar el cuerpo de Laurie. Por sorpresa. Ella no está. Ha desaparecido. Igual que las anteriores veces. Él era quien desaparecía. Ahora es ella. Allison llega. Y llama a su abuela. Atrayendo a Michael. Y dándole a Karen. La oportunidad de dispararle. En la mandíbula. Laurie reaparece. Repentidamente. Y ataca a Michael. Atrapándolo dentro de la habitación segura del sótano. Con la ayuda de Karen y Allison. El trío. Prende fuego a la casa. Y Laurie se despide de Michael. Antes de que ella comience a desmayarse. Y deje que su hija y su nieta. Hagan autostop rápidamente. A un vehículo que las lleva al hospital. Se muestra una toma final del sótano en llamas. Sin Michael a la vista. En una escena posterior a los créditos. Se escucha. La respiración de Michael Myers. Lo que indica que sobrevivió. Fin de esta historia. Ver a Michael Myers. En una película en 2018. Es fascinante en sí mismo. Quizás. Una de las cosas más aterradoras que toca. Es como la apatía puede llevar. A la negligencia de las brutalidades. Uno de los amigos de la nieta de Laurie. Comenta que los asesinatos de Myers de 1978. Ya no son un gran problema. Porque solo 5 personas murieron. David Gordon Green reconoció esto en una entrevista. Diciendo que. El mundo ha visto un montón de cosas horribles. Entonces. Un hombre con una máscara y un cuchillo. Todavía puede dar miedo. Podría decirse. Que todavía lo es. Precisamente porque. Nos hemos vuelto tan insensibles. Lo que este nuevo Halloween hace. De manera tan brillante. Representar un mundo en el que Michael. Es capaz de llevar a cabo. Otra serie de horribles asesinatos. Precisamente porque estamos demasiado entumecidos. Para sentir. El horror que necesitamos. Para prevenir activamente. Que esto vuelva a suceder. Este estelario permite. A Laurie Stroke llenar. El arquetipo de terror clásico del personaje. Que es consciente del peligro. Pero que no puede convencer a nadie. De su existencia. Hasta que es demasiado tarde. Es importante destacar. Que le permite a la audiencia. Ver cuán aterrador puede ser. Realmente un hombre. Con una máscara y un cuchillo de cocina. Cuando estamos tan embotados. A la luz de los eventos peores. Si sucediera de nuevo. ¿Nos importaría lo suficiente? Mi valoración de Halloween del 2018. Es de un 7 sobre 10. Jamie Lee Curtis refleja su evidente entusiasmo. Por el material en su convincente interpretación. Si bien algunos personajes. Incluida a Laurie. A veces. No siempre están escritos. De una manera totalmente satisfactoria. La presencia de Curtis. Y el aspecto conocedor de la película. Lo llevan al éxito. Al plantear algunas preguntas interesantes. Sobre la indiferencia. Ante la escalada del horror. Halloween atrae. A Michael Myers. En el mundo moderno. Con consideración. Y sustos calculados. Si es posible. Mirar la película en la oscuridad. Para obtener el máximo efecto. Nada más por aquí. Así que recordad. El cine. Es un espejo pintado.